La superficie de la Tierra está constantemente en movimiento. La formación del suelo es impulsada desde abajo, desde el interior de la Tierra. Las rocas son elevadas por fuerzas geológicas y se convierten en suelo sobre la superficie de la Tierra por la meteorización. Por otra parte, el suelo en la superficie vuelve a erosionarse desde arriba. Erosión ocurre cuando actúan el agua, el viento o los glaciares. Un tercer actor es la diversidad de la vida en forma de plantas, animales y microorganismos, formando una capa verde en la piel de la Tierra. Estos tres actores de la superficie terrestre interactúan entre sí. Esto podemos imaginarnos como un baile. El mundo de la roca en gris interactúa con la vida en verde. Ambos bailan armoniosamente en un equilibrio estable. Una perturbación saca a los dos de la hermosa armonía. Esto podría ser un deslizamiento de tierra, el cambio climático o el surgimiento de nuevas especies de plantas. Solo lentamente, la vida verde hace que el mundo gris y rocoso y su paisaje vuelvan a estar en equilibrio. La superficie de la Tierra ha sido restaurada a su estado original. Es una retroalimentación en un sistema natural. Ya sabemos mucho sobre los procesos en la superficie de la Tierra. Sin embargo, la mayoría de los estudios solo se consideran dentro de las disciplinas científicas tradicionales. La ciencia del suelo trata la formación del suelo y las raíces de las plantas. La geoquímica se preocupa de conversiones químicas. La microbiología con comunidades microbianas. La ecología vegetal con las relaciones entre el clima y la diversidad vegetal. La geomorfología con la formación y erosión de los paisajes. Pero lo que vemos en la superficie de la Tierra también depende de cuánto tiempo miramos. Cuando una planta crece, los cambios visibles se pueden ver después de solo unos días. La investigación biológica tiende a pensar en las escalas de tiempo en las que crecen las plantas. Por otro lado, las formas de terreno, como las montañas y los valles, parecen ser iguales siempre. Por lo tanto, la investigación geológica piensa en períodos de tiempo mucho más largos que la investigación biológica. Estas diferentes escalas de tiempo son un obstáculo importante para la investigación interdisciplinaria. El gran proyecto de investigación EarthShape, liderado desde Alemania, quiere superar este obstáculo. El proyecto se lleva a cabo en la cordillera de la costa chilena. Universidades e institutos de investigación alemanes y chilenos trabajan juntos. Se trata de cómo la actividad de los organismos vivos afecta a la superficie de la Tierra y cómo, por otro lado, la composición del suelo influye a la vida que se establece en la superficie. En Chile se comparan cuatro lugares con condiciones climáticas muy diferentes. La expresión más visible del clima es la densidad de la vegetación. El lugar más norteño, el Parque Nacional Pan de Azúcar, se encuentra en el desierto más seco del mundo, el desierto de Atacama. Aquí prácticamente no crecen plantas. La Reserva Santa Gracia es una zona semiárida donde crecen pocos cactus y arbustos, pero no hay árboles. El Parque Nacional La Campana, más al sur, posee un clima mediterráneo con palmeras, una precipitación considerable y una vegetación densa. El sitio más al sur, el Parque Nacional Nahuel Buta, es un bosque lluvioso con elevada precipitación. Aquí crecen araucarias, impresionantes árboles que ya existían en el Jurásico. 30 estudiantes de doctorado de todas las disciplinas involucradas están trabajando en el proyecto. Algunas de las preguntas son... ¿De dónde las plantas absorben los nutrientes de las rocas meteorizadas? Las muestras obtenidas en Chile se miden en el espectrómetro de masas isotópico en función de su composición isotópica. Luego, las proporciones de isótopos se evalúan a continuación como huellas del origen de los nutrientes. Otra pregunta es, ¿cómo llegan los nutrientes del suelo al interior de las plantas? En el laboratorio, las muestras de raíces coleccionadas en Chile están estudiadas bajo el microscopio. La absorción de carbono se simula para estimar la trayectoria del carbono dentro de las plantas y en el suelo. Las diferentes formas de carbono del suelo resultante se evalúan mediante un cromatógrafo de gases. ¿En qué se diferencia exactamente la absorción de nutrientes en los suelos de una zona húmeda de la absorción de nutrientes en una zona seca? A la izquierda vemos una columna de suelo en una zona húmeda. Hay muy pocos nutrientes en el suelo. El ecosistema de crecimiento rápido se alimenta principalmente del reciclaje. Las plantas consumen minerales nutrientes principalmente de las hojas que vuelven al suelo en otoño, descomponiéndose formando carbono orgánico en el suelo. En la zona seca de la mano derecha, con poca vegetación de crecimiento lento, los nutrientes se absorben principalmente de la roca y se reciclan muy poco. Otra pregunta es, ¿cómo afectan el clima y la vegetación de las diferentes regiones a las formas del paisaje y cuán rápido son erosionadas? Cuarzo, obtenido de muestras de arena de un lecho de río en Chile, se descompone con ácido fluorídrico en el laboratorio ultralimpio para medir los llamados nucleídos cosmogénicos. Así es posible descifrar la tasa de erosión de una cuenca hidrográfica. Esta tasa de erosión puede explicar la influencia de la vegetación en el desarrollo del paisaje. ¿Cómo afecta el clima a la biodiversidad de las plantas y a la descomposición de la hojarasca de las plantas? Se pesan las muestras de hojarasca para determinar la velocidad con la que se descomponen los residuos vegetales. Se utilizan métodos estadísticos para determinar la influencia del clima en el ciclo de las plantas. ¿Cómo se combinan los datos individuales de investigación de los paisajes y su vegetación? Una forma de comprobar a la hipótesis es una simulación con computadora. Este modelo muestra cómo el paisaje se desarrolla en un clima húmedo, de modo que la densa vegetación en la superficie de la tierra influiría a la topografía. Las plantas influyen la forma en que se erosionan las laderas y en la cantidad de sedimentos que entran a los ríos. Esto permite a las plantas interceptar las gotas de lluvia y evitar que erosionen el suelo. También pueden limitar el flujo de agua sobre la superficie de la tierra. Debido a su efecto protector en las laderas de las montañas, la vegetación concentra la escorrentía y la erosión en valles grandes y profundos. Cuando nos acercamos a una cuenca hidrográfica, vemos cómo la vegetación cambia el flujo de agua y lo enfoca en canales. Este paisaje es muy similar al del Parque Nacional Nahuel Buta en el sur del centro de Chile. El sistema de la tierra se estabiliza por la interrelación entre las fuerzas dentro de la tierra, por la erosión climática y por la diversidad de la vida en la superficie de la tierra, nombrados retroalimentaciones. Una de las retroalimentaciones es la meteorización de las rocas, en la que la biología también juega un papel. La erosión de las rocas consume constantemente CO2 de la atmósfera a través del ácido carbónico, aunque muy lentamente. Así, la erosión de las rocas equilibra la liberación de nuevo CO2 de los volcanes. Desde que el CO2 calienta la atmósfera de la tierra, esta retroalimentación ha destabilizado el clima de la tierra durante muchos millones de años. Otra retroalimentación ocurre cuando las plantas de la tierra estabilizan el CO2 de la atmósfera y, por lo tanto, el clima de la tierra mucho más rápido. Si la concentración de CO2 en la atmósfera aumenta, más plantas crecerán porque pueden absorber más CO2 a través de la fotosíntesis. El CO2 en la atmósfera volverá a disminuir. Sin embargo, actualmente los seres humanos añaden grandes cantidades de CO2 adicional a la atmósfera a través de su forma de vida. Esto desequilibra este balance y ni la vegetación ni la erosión rocosa de la tierra pueden restaurar el equilibrio con la suficiente rapidez. El resultado es un calentamiento global con grandes impactos en la superficie del planeta y en la humanidad. Con la investigación sobre los procesos acoplados en esta zona frágil, donde la vida se encuentra con la roca, los miembros del proyecto EarthShape intentan estimar la sensibilidad de este sistema a las perturbaciones. Esto también permitirá evaluar los efectos del cambio climático inducido por el hombre y esposar medidas para prevenir esta importante perturbación que afectará a nuestras vidas de una manera difícil de imaginar. Música 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 Música